tú puedes hacer lo que tú quieres estamos hablando de cuartos en los cuartos míos dame lo que tuvo mi dinero que tú tienes que pagar tú sabes que tú me debes como 100 mil pesos como lo que de la obra de la obra de la obra y la pistola que tú me traes hermano he oído que quieres grabar mis hermanos es muy fácil hermano vas a mi mansión hermano una fiesta tremenda hermano nos bañamos con aceite todos desnudos hermano como una familia hermano me entiendes bueno mi gente como ustedes conocen ya de sujeto oro 24 este artista no y a la vez alguien bastante pintoresco se le suele ver acá hablar con esta persona de nacionalidad haitiana donde se le suele hablar de algún tema personal que nos vamos a mencionar acá ustedes ya lo pudieron ver en el dicho vídeo y es acá cuando se nota no la humildad la gran humildad y el buen corazón de sujeto con todas las personas youtube youtube jseis youtube y jseis youtube jseis ded jseis Gracias por ver el video.